Música 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 Está más lejos ese o no? Música Seco Tirazo perro Chiruca Como yo le enseñe Perro Yo le he aprendido perro Me he aprendido Que opinas? Algo aprendido La cagais para ser bueno No soy bueno No se para hacer el look Tirazo Tirazo este mon Este es de otro planeta Como quedan esos molos verdes En la película Taro Taro No se para 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 Buena Perro Cuanto de marcado? No se para Cabrón Este es una máquina Asesina 72 kilos De carne Y aquí Marcianeque Bueno ahora aparece Marcianeque Las cámaras Miren 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 Con la joya No pues La pistola La pistola Una máquina Una máquina Bueno Mi Me T protocols Miren 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 si ya esta bien porque la mora me da 140 esta como un metro ante la mora esta comiendo oh veo a la izquierda picaste a la izquierda picaste bien si vamos listos marcian aquí jefe de estrella va a empezar la cacería nocturna para que caiga aquí tenemos franco tirado no me hayan postones espérate marcial franco tirado número uno pero no me hayan postones la luz está muy cara así que no me gusta mira dos postones esta es así de bicho va de foqueo oye por que no foqueo ahí esta el mi primo la máquina ¿Puede el pudo de chiruca? R2 los que van atrás primer tiro loco una máquina no falla bueno primer coño cauro Primero, bajo. me la mato no, 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 ahí está, bueno ahí está, ya, va está parado cuidado, están salpados Bueno, así me seco Una maña el tirador Que giro bueno Vamos Marciar, vamos Marciar Segundo del hombre aquí Vamos a cargar los pedazos Ah, pero está bonito igual Ponga más Vamos a ver, estoy con la tierra El conejo Ahí está, cabrón Me voy a correr, me voy a correr Dale Mariano Cuidado, otro sí Dale, gato, dale Dale, perro, dale Dale, perro, dale, perro Iba a dividir la cola Había que gritarle Bueno, caíte Oh, Dios mío Qué espacito Ahí está No se mueve No se mueve Buen 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 Ahí está Ahí está De la carrera No se mueve Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Bueno! ¡Bueno compadre! ¡Me va a cagar y pues es bueno! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal!